Mañana, A y R, artistas y repertorios, o como la música se relaciona con todo, con el cine, con el sexo, con los viajes, con la droga, la música y sus actores, la música y sus motivaciones. Mañana, A y R, a las 5 y media y a las 23.30, en Rock and Pop Televisión, en verano, una manera de ver.